¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos en Open Spades. Bueno, ¿qué es este juego? Este juego es un juego gratis que podéis descargar, que tenéis el enlace en la descripción o justo aquí abajo. Se puso de moda en 2011, la verdad es que es un juego que pegó muchísimo, es como el precursor del Fortnite incluso, era como una mezcla entre el Minecraft y el Team Fortress. Y estoy haciendo un vídeo con la cámara y la verdad es que es algo que nunca hago, así que estoy un poco raro. Vamos a meternos en una partida para que veáis de qué va este juego, que la verdad me gustaría hacer un directo con vosotros. Así que suscribíos, bueno suscribíos, seguidme mejor dicho en mi canal de Twitch y activad las notificaciones de Twitter o de YouTube para estar atentos a cuando haga un directo con vosotros, porque la verdad es que me encantaría hacer esto. Bueno, aquí sale la lista de servidores, el juego pesa 21 megas, así que os recomiendo muchísimo descargaroslo. Y ya veis que aparecemos aquí en este pedazo de mapa, bueno hay un montón de mapas. Y bueno, podemos poner bloques como podéis ver, podemos poner de uno en uno, podemos poner de varios en varios, taca, un montón de diferentes colores, nos salen abajo, ahí abajo a la derecha. Con la pala los quitamos, podemos quitar bloques y hacer túneles y eso y tenemos también granadas, vale, y el arma obviamente. Así que bueno, como somos rojos vamos a buscar a los azules y vamos a meterles un poquito de caña, mira que estoy viendo a mi primera víctima. Nada, segundo intento, hagamos como que el primero no ha ocurrido, vale, y vamos allá. También decir que el juego... ¡No, no, 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 no! Tercer intento, la tercera va a la vencida, me gustaría hacer una kill, de verdad me pongo a grabar y soy el más malo del set. Cuarta vez, cuarto intento. ¡Hijo de tu puta! ¿Dónde estás perro? Entre los árboles te escondes, eh. A mí me vas a venir con esta vaina. Me la volví a llevar... Bueno, pues nada, quinta ya, ¿no? Ahora estoy pareciendo el más malo del puto juego, me cago en mi puta estampa. Mira, mira, mira. ¡Pero se lleva hacks! ¡Pero que se lleva hacks! Mira, no me toques la vaina, compañero, no me toques la vaina, ¿sabes lo que te quiero decir? Míralo, si está aquí el perro de él. ¡Hijo de puta, ¿qué te he dado? ¡Hijo de puta, que te he dado en la cabecita, en la cabecita del perro esa que llevas, cabronazo! ¡Me cago en tu puta madre, Sik! Yo me cago en tu puta madre, a ver si lo entiendes. En tu putísima madre. Me cago en, como dirían los argentinos, en la concha de la lora o algo así, o ¿cómo lo decís? ¡Me cago en todo, joder! Vamos por aquí, por el lago. Vale, desde ahí. ¡Epa, epa, neno, nene, 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 relájate un poquillo, relájate un poquillo. Mira que no le doy, ¿eh? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Es el servidor! ¡Es el puto servidor! ¡El Sik ese de los cojones! Sik, me cago en tu vida. Me cago en tu vida, ¿lo entiendes? Me cago en toda tu vida. A ver si mato a uno, tío. Es que antes he hecho unas partidas del horror y digo, voy a grabar un poco. ¡Míralo! ¡Es que por dónde! Me piro. Me he cabreado. Me he cabreado. Me he cabreado. Y ya está. Actualizamos servidores. Vamos a este. Este es bueno. Vamos a ver. Ahora somos de los azules. Igual es cosa mía y los azules son maravillosos. No lo sé. Vamos a ver por aquí. Ahí hay un verde, ahí hay un verde. ¡Toma, toma! ¡Te he dado! ¿Me lo he cargado? No. ¡Epa, epa, epa! Hemos cambiado de servidor y me siguen dando por culo. Asómate por aquí. ¡Me cago en su estampa! Una granadita para tu cabeza. ¡Toma! Vamos a meternos en el campo de batalla. Vas a ver tú. ¡Toma, hijo de puta! ¡Eh, que le he dado! ¡Mira, Everard! ¡Mira, Everard! Vamos a tener problemas, tío. Yo es que no soy mucho de construir, ¿eh? Pero en realidad, si construyes el juego, si se te da bien construir, el juego cambia mucho, ¿eh? ¿Sabes qué? Voy a probar el SMG. Voy a probar el SMG porque es que esto no me está saliendo bien. Y como no me está saliendo bien, voy a probar el SMG. Igual así me cambian las cosas. Porque es que, macho, me están... Mira este perro aquí. Mira ese perraco ahí, ¿eh? Anda, anda. No te gusta a ti ni nada campear, ¿eh, perro? ¡Que vive la piña debajo del mar! Sube las escaleras. ¡Toma, hijo de puta, Everard! ¡Te fuiste a la verga, cabrón! Este perraco ahí. ¡Toma, en tu cabeza! ¿Qué? Ya no somos tan buenos, ¿eh? Ya no somos tan buenos, verdacos. Cuando voy por arriba, ¿qué pasa? Eh, camperos, cabrones, que veis por arriba todos como unos cerdos. Como unos gorrinos. Mira este gorrino aquí asomándose. Mira este gorrino ahí asomándose. ¡Perro! Mira este, mira este. ¡Ahí va! Caída libre, chavales, caída libre. Me veo, me veo. Vamos a volver por arriba porque por arriba estaba la verga. Arriba estaba la caña. A ver, mira. Mira. ¡Anda pa' tu casa, cabrón! ¡Anda pa' tu casa, perro viejo, cabronazo! ¿Qué pasa ya? Anda, mira este, mira este. ¡Mira este pa' tu casa! Cerdo, gorrino, gorreno. Eh, ya no, ya no, ya no somos tan heavy. Anda, te han matado. Eso quiere decir que se está viniendo un verde. Claro, es que hacer un puente igual es mucha jugada, ¿eh, compañero? Igual es mucha jugada. ¡Uy, mira este! Anda, ya se ha muerto. ¡Ya se murió! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Toma pa' tu casa! ¡Anda, anda, que me matan! ¡Anda, no! Mira, mira este. ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Toma pa' tu casa! ¡Epa, epa! ¡Que te estoy dando! ¡Que te estoy dando, perro! ¡Eh! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Ya la cosa ha cambiado, ¿eh? Mira, os voy a enseñar una cosa que es una maravilla. Vale, si yo cojo la pala y le quito esto de aquí. Mira, ¿veis? Quito esto de aquí. Taca, 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 taca. Quito la pala. Quito esto. Si ahora voy al otro lado. Y quito aquí. Y ahora quito aquí. Aquí. ¡Hala! Esa es la hostia, chicos. Si quitas... O sea, si haces una torre y la rompes de abajo. ¡Pum! Se cae. Es la hostia. Es una maravilla. Este juego es una maravilla, chicos. Hay que ponerlo otra vez de moda. Yo quiero hacer un directo con vosotros este juego. Quiero que lo probéis y que... Y si os gusta, os traeré más contenido de este juego. Y si no, pues bueno. No lo traeré más. Pero bueno, yo lo voy a seguir jugando. Y si hacemos un directo, pues de puta madre, chicos. De puta madre. Porque este juego es una puta maravilla. Una bomba. Una... Es suculentísimo. Lo que pasa es que es eso. Que hay mucho campero, el cabronazo. Y como es gratis, pues bueno. La gente hace lo que le sale de la punta del rabo. Pero la verdad es que para jugar con los amigos está súper entretenido, chicos. Os lo recomiendo un montonazo. Así que espero que le deis una probada. Vamos a meternos por aquí. The hacker is gone. Grab emoji. Bueno, vale. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Mereció la pena, tío. Mereció la pena. Bueno, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo de Open Spades. Tenéis el link en la descripción. Recordad que si os ha gustado podéis dar un like, suscribiros, comentad y esas cositas. Y recordad que probablemente haga un directo. Así que estad muy atentos a mis redes sociales. Nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!